Coyoacán es una de las alcaldías de la Ciudad de México. Su superficie abarca más de 45 kilómetros cuadrados y es hogar de importantes zonas verdes, como los viveros de Coyoacán y Ciudad Universitaria. La historia de Coyoacán se remonta a tiempos anteriores a la conquista de México, ya que era un señorío tepaneca que se extendía mucho más allá de sus límites actuales. Durante la conquista fue elegido por Hernán Cortés como sede del primer ayuntamiento virreinal de la Nueva España. Actualmente todavía se pueden apreciar fachadas de la época y las puertas de la entrada al barrio. La palabra Coyoacán viene del náhuatl y significa lugar de los dueños de coyotes. A lo largo de la historia, Coyoacán ha sido testigo de la vida de artistas y bohemios de la ciudad. En sus calles nació y creció Frida Kahlo y transitaron Diego Rivera, Siqueiros, Dolores del Río y León Trotsky, entre otros. En lo que actualmente se llama el Jardín Centenario, encontramos la Casa Municipal, sede de la Alcaldía. El famoso kiosco de Coyoacán, la parroquia y ex convento de San Juan Bautista y cruzando la calle, la icónica fuente de los coyotes. A su alrededor podemos encontrar mercadillos, los mejores cafés, heladerías artesanales, los restaurantes más tradicionales y también los de propuestas gastronómicas contemporáneas. Ninguna visita a la Ciudad de México estaría completa sin un paseo por uno de sus barrios más icónicos y coloridos. No te pierdas este lugar mágico lleno de historia y tradición.